Nada, muchísimas gracias. La verdad que son muchas novedades. Como veis, todo muy aplicado al sector educativo, listo y preparado para que podáis trabajar con ello. Así que nada, me toca una parte, la verdad, súper bonita. Sabéis que os hemos enviado y os hemos pedido a mi expert, profesores, docentes, que nos envíéis experiencias durante este verano. Hemos recibido un montón de experiencias, así que daros las gracias a vosotros y a todos los que nos las habéis enviado y sentimos no poder haber elegido todas. Esperamos al año que viene muchas más. Yo creo que con todas estas novedades todos estamos disfrutando y esperando hacerlas. Así que, sin más, tenemos muchas y tenemos muchos protagonistas y todos estupendos. Me vais a perdonar si me pongo en este lado y ahora ya nos movemos. Vamos a empezar con una experiencia de infantil. Vamos a hablar con Irene López. Irene es coordinadora infantil del Colegio Highland Los Fresnos. Ella también es mi expert. Highland Los Fresnos es un Microsoft School School, así que estamos encantados también de contar aquí con vuestras experiencias. Y una pregunta, Irene. ¿Se puede aplicar inteligencia artificial en educación infantil? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo lo habéis hecho? Si algún docente de educación infantil… ¿Dónde están los de infantil? A ver. Muy bien, muy bien. Cuéntales qué habéis hecho y a qué aprendizajes habéis tenido. Ay, pues claro, es que si no te paso el micro… Claro, no, no, no. Esto… el escenario es tuyo, Irene. ¿Te quedas aquí? A ver, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Me voy a quedar un poquito de lado. No sé si responderte un poco, María, con la experiencia y la propuesta y llegamos a la conclusión. O, si es cierto, todo depende de la actitud, de las ganas y del momento en que se encuentra la etapa infantil de cada uno de nuestros coles. Al final hay que buscar realmente si el claustro está en ese momento y si podemos hacerlo para activarlo. Por supuesto que los beneficios son maravillosos. En Highlands School of Fresno estábamos preparados, hemos acelerado y, bueno, os lanzo una propuesta que espero que la podáis activar en muchos de vuestros coles porque, bueno, es un proyecto que solo trae beneficios para el profesor y para el alumno. La he llamado LOMLO en acción, potenciando la evaluación infantil con Copilot y Excel. Tengo que decir que este proyecto y esta creación no fue solo hecha por el equipo de Fresno, sino de la mano de la Universidad Francisco de Vitoria, en concreto de Sergio Travieso. Bueno, esto nació y nos planteamos un objetivo, que era desarrollar una herramienta que optimizara el tiempo del profesor y que automatizara y facilitara el proceso de la evaluación y comunicación en la etapa infantil. ¿Cómo lo hicimos? A través de Excel, combinando macros, Office Scripts e Inteligencia Artificial. Os voy a enseñar un zoom de esa rúbrica de Excel. Aquí, normalmente, cada alumno tiene una pestaña de ese documento de Excel. Es una pestaña propia personalizada para el alumno. Arriba podéis ver ejemplos de que este alumno se llama Almudena. Y van a estar reflejadas las tres áreas de la LOMLOE. Lo que buscamos es que, a través de las competencias específicas de cada área, el profesor, de manera fácil, pueda ir seleccionando desplegables, donde va a ir ubicando al alumno según el momento en que se encuentre y según la competencia elegida. Esto automáticamente nos va a generar un número, una ponderación que veis al lateral de la pantalla, que luego os voy a contar para qué sirve ese número, que lo vamos a ver en el resultado final. Lo más importante de esta rúbrica, además de que el profesor lo pueda hacer a una velocidad espectacular, es que va a tener, al finalizar cada una de las áreas evaluadas, un espacio, que lo veis ahí remarcado en rojo, con un comentario. Y, sencillamente, el profesor tiene que trasladar unas ideas muy breves y muy sencillas de cómo es ese alumno con respecto a esa área. Por ejemplo, crecimiento en armonía, Almudena es una niña que trabaja con tijeras, se relaciona bien con sus compañeros y a veces tiene rabietas. Es un comentario que yo no le puedo lanzar eso así a la familia. Y es aquí donde le doy la mano a Copilot. Redactar comentario en español o redactar comentario en inglés. Somos un colegio bilingüe y nos permite trabajar en ambos idiomas. Aquí fue donde Sergio Travieso nos dio la mano y generó toda esta parte de la programación previa detrás del Excel. Le dimos y nos salió un comentario competencial de una evaluación formativa para esa familia. Almudena es una niña que demuestra tener una excelente habilidad en el uso de las tijeras, lo que refleja una destreza motora fina. Además se relaciona de manera muy positiva con sus compañeros, mostrando empatía, cooperación. Al final hemos profesionalizado esas ideas principales para acompañar de manera personalizada a nuestro alumno. Y lo más importante es que ese comentario que genera Copilot lo podemos editar. De manera que no quiere decir que lo que se genere ya no se toca. No. Siempre el profesor tiene acceso y puede editar esa observación. Y este es el resultado final de una rúbrica donde hemos evaluado al alumno en sus tres áreas. Son gráficas donde le da información a la familia muy detallada de cómo está su hijo en cada una de las áreas. Esa observación competencial, tanto en inglés como en español, le permite entender y comprender a la familia en qué momento se encuentra su hijo, qué habilidades tiene y qué área de mejora tiene que trabajar. De manera que solo puedo hablar de beneficios. Para el profesorado, trabajo en equipo, porque esas rúbricas están alimentadas no solamente por la tutora, sino por las especialistas que trabajan con el alumno. Ahorro del tiempo, precisión y consistencia, coherencia entre lo que hacemos. Muchas veces, somos humanos, el profesor habla de su alumno maravillosamente bien, pero es muy difícil ser objetivos porque hay una parte emocional en infantil que nos invade muchas veces. Pues aquí hay una consistencia, una coherencia entre lo seleccionado, en los números y esa redacción del comentario. Profesores actualizados con el uso de la inteligencia artificial, innovación en el diseño de nuestros informes, porque hemos desterrado esos informes eternos de ítems que solamente sabemos que las familias van al área de mejora. Y alumnos, en el alumnado y las familias, pues una comprensión de en qué momento se encuentra su hijo, un acompañamiento personalizado. Ya para terminar, solo me queda decir que la integración del profesor Excel y Copilot solo trae beneficios en la evaluación formativa. Y realmente es un reconocimiento y una profesionalización de lo que hacemos en nuestro día a día en la etapa infantil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Brutal. Yo recuerdo el apto, no apto, conseguido, no conseguido, en proceso. Esto me hubiera dado muchísima más información. Así que muchísimas gracias, Irene. Bueno, primaria. ¿Quién es de primaria? Primaria, primer ciclo de primaria. Vale, muy bien. Pues vamos con otra experiencia. En este caso nos vamos a primaria. Nos vamos al Colegio Monserrat, perdonad, del Grupo Nazaret. Vamos a hablar con Aurora Montes de Oca, más conocida como Madre Aurora, que nos va a contar un proyecto que se llama Escritura y Arte con estudiantes de ocho años. Madre Aurora, ¿cómo se consigue integrar la inteligencia artificial en edades tan tempranas? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, el escenario es todo tuyo. Gracias. Bien, hoy no podemos negar que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la educación y quiero compartir cómo lo hemos hecho en educación primaria, concretamente en alumnos de ocho años del Colegio Monserrat. Partimos primeramente de nuestras cuatro transformaciones del proyecto educativo, donde el alumno es el protagonista de nuestro aprendizaje, de su aprendizaje, ya que encontramos el currículum, la metodología, la evaluación, el rol del profesor y el rol del alumno, la organización y los espacios de aprendizaje, tanto físicos como culturales y digitales, donde la inteligencia artificial tiene una gran cabida, es una herramienta más de este proceso de aprendizaje de nuestro alumno. Cuando nos planteamos escritura y arte, lo que hicimos fue presentarle a los alumnos dos metas de aprendizaje, sencillas, redactadas de forma concreta y siempre con un yo puedo, para que tuvieran claro qué es lo que iban a aprender a lo largo del proyecto. Por un lado, el yo puedo combinar diferentes herramientas de inteligencia artificial y yo puedo escribir instrucciones claras y precisas. El primer proyecto que engloba escritura y arte es el autorretrato de inteligencia artificial, en el que el alumno lo que va a trasladar es un texto descriptivo a una imagen visual creada con inteligencia artificial, en este caso con la aplicación Bing. El primer paso fue sacarse una foto para que pudieran realizar una descripción lo más objetiva y clara posible. El segundo paso fue crear su primer prompt, que es el que tenemos en pantalla, escrito a mano. Y una vez realizado, lo que hacía el profesor era un feedback con el alumno. ¿Para qué? Para ver si había una buena expresión escrita, una buena organización y una buena estructura, una buena gramática y la ortografía. Y sobre todo nos enfocamos en datos objetivos. En este caso, el alumno, en el ejemplo que tenemos aquí, el alumno había puesto que tenía dos hermanos pequeños. Teníamos que explicarle que tener dos hermanos pequeños no es un dato objetivo para una descripción física. Cuando estaba el feedback realizado, lo digitalizábamos en Bing. Esta parte fue para nosotros la más interesante porque además hacíamos la revisión en el grupo clase. Primero, para saber si lo que Bing nos daba se acercaba a la realidad de la imagen del niño. Si el texto era objetivo, si había alguna cosa que podíamos mejorar. Si incluso podía alguna idea que no era relevante, la podíamos sacar. Y cuando ya habíamos hecho esta segunda revisión, estos son los ejemplos de imágenes que habían conseguido obtener los niños después del primer feedback con el profesor, el segundo feedback con los compañeros. Aquí están tres ejemplos con sus descripciones ya revisadas, corregidas, estructuradas. Este es muy interesante porque el niño no se veía reflejado en la imagen que Bing le había obtenido. Nos dimos cuenta que había añadido que sus orejas eran bastante grandes. Ese bastante, la inteligencia artificial la relacionaba con excesivamente grande. No se sentía a gusto. Volvimos a hacer una nueva revisión para ajustar gramaticalmente cómo podíamos escribir, cómo eran sus orejas, hasta conseguir esta imagen con inteligencia artificial. Nuestro segundo proyecto es Colcerola Friendly y lo hicimos con Zuno, que es una herramienta de creación musical con inteligencia artificial. lo introdujimos en el proyecto del Parque Natural de Colcerola y nuestra idea principal era que el alumno fuera capaz de sintetizar y extraer información relevante del tema que estuvieran trabajando en ese momento. Podía ser el clima, la geografía o la vegetación del parque natural. Debían redactar un PROM, una vez habían extraído esa información, escribirla en Copilot, pero tenían dos pautas. La primera, que fuera, que la canción tuviera tres estrofas y que en ese PROM que habían generado, realmente estuviera la información que habían sido capaces de sintetizar y extraer de la información que le daba el profesor. Cuando ya tenían la información de Copilot, una primera propuesta de Copilot, debían revisarlo para asegurarse que esas pautas estaban en la canción. exportaban la información a su uno, escogían el estilo musical que deseaban, descargaban la canción y se la enviaban al profesor. Aquí está la gran pregunta para un profesor. ¿Se puede evaluar un producto generado por inteligencia artificial? Sí, siempre y cuando tengamos claro el por qué y el para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial en el aula. Nosotros no evaluábamos el producto que nos daba Copilot, Bing o Zuno. Lo que nosotros evaluábamos era el PROM que el alumno había generado, si era capaz de expresar ideas, sintetizar o extraer información relevante. Esta es la combinación de las herramientas que utilizamos, Copilot, Bing y Zuno, que esto nos permitía sobre todo potenciar esa expresión escrita. Y para nosotros lo más importante es que el alumno tomara conciencia de que lo importante no era lo que había generado la inteligencia artificial, sino que lo que habían conseguido era redactar un buen PROM, que quien daba realmente el producto final no era la inteligencia artificial, sino cómo ellos habían sido capaces de expresar sus ideas y redactarlas correctamente. Y simplemente para acabar, subrayar la importancia de una buena formación docente, para poder acompañar las necesidades de nuestros alumnos, las necesidades actuales de inteligencia artificial que están surgiendo y sobre todo el educar en una muy buena ética digital. Muchas gracias. Impresionante. Impresionante. Vamos a la siguiente experiencia. Como veis, píldoras muy pequeñas para que podáis ver diferentes cosas. Nos vamos a primaria, quinto o sexto de primaria. Ya hay más mayorcitos para hacer PROMs. Nos vamos con Rafa Pérez y Verónica Pintor. Son mi expert del Colegio Amanecer de Madrid, con muchísima experiencia. Y nos van a contar cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para, en este caso lo han hecho con Teams y con Copilot, y muy centrado en trabajar los idiomas. Ojo, bilingüismo, profesores, docentes de inglés, centros bilingües. Cómo se puede trabajar en idiomas y sobre todo algo que es tan difícil como es la gramática, la expresión escrita y todas las competencias del álbum que habéis trabajado. ¿Cómo lo habéis hecho, Verónica? Todo tuyo. Está dando mucha imaginación. Todo tuyo. Bueno, hay veces que como docentes nos encontramos con contenidos que a pesar, hay veces que aunque lo controlemos muy bien cuáles son todas nuestras áreas, esos contenidos o tareas que podemos proponer a los alumnos o actividades, hay, perdón. Perfecto, el micro, el micro. Me he perdido. Perdón. Esos contenidos hay veces que sabemos que a nuestros alumnos les va a faltar ese punto extra de motivación para que la tarea salga redonda. Como comentaba María, pues hay veces que trabajar la gramática, la expresión escrita, la redacción y la descripción pues es un claro ejemplo de esto que os comentamos y sobre todo en inglés, como es el caso que os vamos a comentar. La experiencia que venimos a presentaros es una experiencia es una experiencia que realizamos el curso pasado en quinto de primaria, ya en el tercer trimestre, ya podéis entender cómo tendrían ya la motivación y en qué la tendrían. Se les exigió que redactaran y redactaran una descripción sobre un robot. La experiencia es, se llama Futurs Innovators, perdón. ¿Se puede pasar? ¿Sí? ¿Te va bien? Sí, sí. Perdón. La experiencia se llama Futurs Innovators My Robot y entonces tienen que hacer una descripción de ese robot, ¿vale? Es aquí, en este grupo de quinto de primaria, nos encontrábamos también con una diversidad de alumnos importante. Tenemos alumnos de altas capacidades, tenemos alumnos con TEAS, tenemos alumnos también con necesidades importantes, es decir, tenemos una amplia variedad, por lo tanto, nuestro reto también era importante. y justo encontramos en la inteligencia artificial ese elemento motivador extra para que la tarea resultara, pues, como resultó, pues, muy satisfactoria. Bueno, pues, yo les planteé la actividad, les planteé la actividad diciendo que su ayuda era importantísima para el futuro, ya que las máquinas se habían revelado contra la humanidad, entonces ellos y ellas tendrían que inventar robots para que la humanidad volviera a tener fe en las máquinas y fueran máquinas que ayudaban. Os podéis imaginar que de primeras este planteamiento ya era muy motivador, ¿no? Y empezaron sus cabecitas a pensar y a imaginar qué robots iban a crear. La actividad tenía dos fases muy bien definidas. La primera fase en la que tendrían que hacer a sucio un boceto escrito íbamos a trabajar Will, era importantísimo, futuro con Will, gramaticalmente tenía que estar correcta, escrita. Un boceto escrito, ese boceto luego se corregiría y luego lo pasarían ya sin errores gramaticales, bien estructurado, a otra hoja ya en limpio. Tenían, en ese boceto escrito podrían describir absolutamente todo lo que tuviera que ver con su robot. En primer lugar, las funciones, era muy importante qué iba a hacer su robot, para qué estaba destinado, incluso el escenario donde se movería su robot o el rango de edad porque algunos pensaban que su robot podrían trabajar con niños y otros con ancianos. Y luego llegó la segunda parte que era importantísima ya que era la descripción puramente física que luego trabajaríamos, por eso digo que es tan importante con Copilot y la descripción tendría que ser lo más detallada posible, qué forma tendría, extremidades, cabezas, si quería que tuvieran botones, antenas y bueno, y ahí empezó su proceso de creación y una parte muy importante también es que los niños y las niñas dibujaron un boceto de cómo ellos se imaginaban ese robot. Posteriormente, después de todo este trabajo que realizaron, les asignamos una tarea a Teams en la cual ellos en un documento Word nos tendrían que adjuntar toda esa transcripción de todo lo que habían trabajado y también había una rúbrica de evaluación porque nos interesaba mucho que ellos supieran qué era lo que se le iba a evaluar en esta tarea. Posteriormente, esa tarea en Teams, los niños y las niñas venían a mi mesa, cada uno con su ordenador porque hay que decir que es un trabajo que realizamos única y exclusivamente en el aula y no se realizó absolutamente nada en casa. Entonces, venían uno a uno a mi mesa como era algo tan novedoso usar Copilot íbamos con pies de plomo como aquel que dice. Entonces, venían a la mesa, cogíamos ese texto en Word y lo pasábamos a Copilot y allí aparecían las imágenes de los robots que ellos habían generado. Muchos de las imágenes no se correspondían con lo que ellos habían pensado. Entonces, se dieron cuenta y les explicamos que hay que ser muy sistemático a la hora de escribir exactamente lo que quieres que te genere Copilot, la inteligencia artificial y fueron modificando esa descripción hasta conseguir una imagen en la que nos decían profe, pues esto ya sí es lo que yo me había imaginado. Otros, sin embargo, clavó exactamente igual el robot a cómo lo habían imaginado desde un principio y a cómo lo habían dibujado en su boceto. Y finalmente, pues nada, una de las partes también muy gratificantes del proyecto fue que con todas las producciones que habían realizado pues hicimos un mural en el cole en el cual los alumnos y las alumnas pudieron explicar a sus familias pues toda la producción y todo el trabajo que habían realizado y la verdad es que nos eneuroyeció mucho ver la emoción con lo que lo contaban y cómo iban transcribiendo y contando paso a paso todo el trabajo realizado. Y bueno, pues un poco por poner la nota, enseñaron robots tan importantes para salvar la humanidad como uno que generaba bolas de nieve para hacer batallas con bolas de nieve o un robot pastelero en el que podías elegir el topping y el sabor del pastel o un robot de enfermera también que lo que hacía era dar las medicinas por la noche a los enfermos para que los enfermeros y enfermeras pudieran dedicar tiempo a sus pacientes. Entonces, bueno, motivar para aprender. Yo creo y creemos que es lo fundamental. hemos aunado gramática, hemos aunado expresión escrita, hemos aunado LOMLOE y al final con Copilot y con la inteligencia artificial ha sido el paso para motivar a los alumnos y alumnas a realizar esta actividad tan completa. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Oye, espectacular. A ver, que nos quedaba aquí alguna. Vale. Espectacular. ¿Y secundaria? Tercero de la ESO que ya son más mayores, ¿no? Cambia el mundo con tu cómic. Miguel. Miguel García del Instituto Leonardo de la Vinci de Salamanca, mi expert también. Habéis trabajado con alumnado de tercero de secundaria juntando ODS con Copilot. A mí me suena imaginación al poder para cambiar el mundo. En más de una ocasión desbordante, pero... Bueno, el escenario es tuyo, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Miguel, soy profesor de geografía e historia y sé que cuando me veis y decís eso lo primero que pensáis es aburrimiento. La asignatura al ladrillo, ¿verdad? ¿Cuántos lo piensan? Gracias por la sinceridad. Pues imaginad los míos cuando tenían que pensar un tema relacionado con el sector terciario. Transporte, comercio, turismo. ¿Qué ocurría? Profe, no me apetece. Vale. ¿Cuál fue la idea? Bueno, ¿y por qué no hablamos de esto creando un cómic? ¿Por qué no hacemos esto con una idea distinta? Un cómic, la inteligencia artificial, como bien he explicado a mis compañeros, no sirve solo para generar texto, sirve para generar imagen, para trabajar en grupos. Esta era nuestra idea. Vamos a crear un cómic relacionado con rutas turísticas en las que te tienes que mover, en las que tienes que comer, etcétera. Esa era, por ejemplo, una de las nuestras. ¿Qué era lo que nos valía? La temática es lo bonito, vale cualquiera, no solo en mi materia, también vale en cualquiera. Nos permite desarrollar la competencia lingüística, como han explicado mis compañeros, y por no entretenerme, que ya lo han dicho, la importancia en la inteligencia artificial de saber expresarte, pero sobre todo, también la competencia para generar las imágenes. ¿El cómic lo hace en individual? No. Vamos a hacerlo en equipos, vamos a hacer que trabajen, vamos a hacer que tengan roles, y además desarrollamos su competencia digital. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos la clase, tres, cuatro alumnos, que se vayan haciendo ellos los grupos, y en qué consiste el cómic, que es la parte más importante. Uno, seleccionar una ruta a cada grupo. Una vez seleccionada la ruta, tendrán que investigar con el propio Copilot, características. Por ejemplo, imaginar los de Extremadura cuando querían moverse en tren. O sea, soy malo, sí, lo sé. Una vez que tenemos esa investigación, sí, tenemos un contexto, pero ¿qué quiero yo? Un ODS, una historia que contar. Por ejemplo, ecosistemas, por ejemplo, ciudades, nuevas energías. ¿Copilot me sirve para crear también una narrativa? Sí. ¿Sirve para la primera que generen? No. No, necesito que la perfeccionen. Los primeros cómics, para que os deis cuenta, no tenían ni un solo diálogo. Era como un librito. Aburridos. Al utilizar Copilot, les ayudaba, les daba ideas, les generaba distintas imágenes, se emocionaban entre ellos, y conseguíamos mejorar bastante los resultados. finalmente, la última parte era simplemente crear el cómic, ¿de acuerdo? Os dejo los roles del alumnado, no voy a explicarlos, obviamente, simplemente es para quien quiera verlos, pero al final son intercambiables. Un coordinador para el grupo, alguien que busque la información, esa otra persona para elaborar la narrativa, obviamente, estos dos tienen que hablar entre ellos, porque si no, lo que sale puede ser... Bueno, voy a ahorrarme la palabra. El diseño de las imágenes es lo mismo, al final, cuando salen las imágenes, esa persona va a decir, no me gusta, cambia esto, mejora esto, hazlo otro. Son las distintas formas de ir trabajándolo. Algunos ejemplos, guardianes del Cantábrico, ODS, protección de los mares, y toda la zona de Asturias, Cantabria, cómo se movían, a esto le gustó mucho también el cachopo, que me lo metieron algunas estas. Excursión con científicas, que aunque sean de tercero de la ESO, veis que algunas imágenes pueden ser más infantiles, otras más maduras. Es una idea, sinceramente, vale para cualquier materia y para cualquier nivel. Simplemente, tiempo, paciencia, y lo que han dicho mis compañeras, rúbricas de evaluación, porque esto al final siempre es importante. Como ha dicho mi compañera, lo importante no es el producto final, es simplemente el cómo lo han hecho. ¿Cuál es el contenido? Necesito saber que has comprendido cuál era el transporte, cuál era el comercio, cuál era el turismo en tu ruta. A partir de ahí, un guión, un guión coherente con los contenidos. Si tu guión no tiene nada que ver con lo que has buscado, ¿qué sale? También la colaboración en grupo, esta es la parte que a ellos no les gustaba, pero porque si no lo hace ya sabéis cómo acaba. Uno hace todo el trabajo, pues al resto suspenso yo tengo un cinco. Si trabajáis todos, sube la nota, ¿de acuerdo? Sé que esto lo sabemos todos, pero si esto cuando se deja del principio, ayuda. Y una recomendación que yo siempre hago con esto, gestión del tiempo. Si tú se lo mandas a hacer en casa, ahí va a ser un desastre. Si esto cambiamos la metodología, la haces en clase para que ellos lo hagan y lo tengas vigilado, bueno, perdón por vigilado, pero todos sabemos lo que es, puedas ayudarles, el resultado siempre es mejor, ¿de acuerdo? Eso. Espectacular. Un aplauso. Un aplauso.